Bueno, pues les presento a Dolores Febida Llamazares, que es actualmente profesora de secundaria y se dedica a la enseñanza en español a alumnado extranjero. Ha recibido con un proyecto que nos viene a presentar hoy aquí el segundo premio sello y se titula El reto de emprender y cooperar en una lengua nueva. Gracias. Pues yo hoy me he marcado un reto porque a las cuatro y pico de la tarde nos apetecía de allí y ver cómo íbamos a subsistir hasta el final. El reto era intentar trasladaros, porque no lo puedo ahondar todo, trasladar lo más importante, lo más esencial, aquello que a todo el mundo le permitase un poco el hilo y dejaros un poco de tiempo, porque a mí me importa, me interesa mucho vuestras aportaciones para poder progresar y para poder avanzar. Entonces, bueno, efectivamente este proyecto fue galardonado con el segundo premio del sello europeo de las lenguas 2013. Es un premio que concede el Consejo de Europa en colaboración con el Instituto de Educación y Ciencia. Y es un proyecto que tiene un componente intercultural muy grande, porque ya veremos en un momentito a quién va dirigido el proyecto. Es un proyecto que proclama a voces la convivencia y que proclama a voces el respeto y que proclama compartir entornos comunes. Y yo esta mañana en las charlas que hemos tenido e incluso esta tarde pues me siento bien, porque me da la impresión de que hay muchos que hablamos la misma lengua, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es interesante. Es un proyecto que facilita la integración y claro, la integración, pues podemos tirarnos aquí hablando toda la tarde, pero vamos, no la integración entendido como asimilación y no la integración como que hay una cultura dominante que es la que manda y entonces todos nos ponemos en ese lado de la balanza, sino pues una integración que permita compartir, una integración que marque metas comunes, una integración que permita la co-acción. Y este es un poco el eje del proyecto que yo os puedo presentar. Tiene un valor añadido este proyecto y el valor añadido que tiene es el emprendimiento. El emprendimiento en un marco de aprendizaje co-creativo, de colaboración, no solamente para el alumnado, sino también para el profesorado y con la idea y con el empeño de formar personas para el siglo XXI, que en definitiva pues es de lo que llevamos hablando hoy todo el día y lo que los que estamos aquí pensamos pues mañana, tarde y noche. ¿Cómo hacemos este proyecto? Pues es un proyecto que utiliza el ABP, que utiliza la enseñanza por tareas, que mezcla todas esas metodologías activas que podemos, bueno, pues tener a nuestra disposición en determinados momentos. Es un proyecto que fomenta, desarrolla y se apoya en ese aprendizaje dialógico, creando situaciones pues de comunicación, propiciando que existan interacciones entre los participantes en el grupo, que permita aprendizaje interiguales, que genere equipos de trabajo que desarrollen conocimiento. Y hay un elemento muy importante en todo el proyecto, es aprender para hacer. Entonces, sí, vamos a aprender cosas, pero ¿qué vamos a hacer con ello? Y es un proyecto que desarrolla competencias, como comentábamos, bueno, pues efectivamente está perfilado un poco para la enseñanza de lenguas, de segundas lenguas, de lenguas extranjeras o de lengua nueva, pero es un proyecto que desarrolla múltiples competencias, la competencia social, que desarrolla la competencia digital, que desarrolla otro tipo de competencias que genera muchas situaciones espontáneas de creatividad en el aula, casi sin darnos cuenta, que permite investigar y hacer, bueno, pues un núcleo de investigación en el aula, y todo esto pues para crear una cooperativa en clase. Eso es lo que hacemos. Utilizamos el portafolio como recurso de aprendizaje y como recurso de evaluación, entre otros, y las TIC y TAC, que, bueno, están pululando en todo nuestro proyecto desde su esencia más primaria, y luego veréis por qué, desde su esencia más primaria. ¿Con quién hacemos esto? Pues esto lo hacemos con un alumnado que tiene mucho valor y mucho coraje, con alumnos, con jóvenes que normalmente han sido arrancados de sus raíces por diferentes motivos, con alumnos extranjeros, todos ellos, que desconocen la lengua, ese es un requisito que los une a todos, que muchas veces son analfabetos, que muchas veces son alumnos que no están escolarizados, que a veces no tienen hábitos escolares, lo que supone un problema enorme el plantearles una actividad puramente académica, una ficha, una ficha, es impensable hacer una ficha. Son jóvenes que son ajenos a esta sociedad, acaban de llegar, desconocen las claves para actuar en esa sociedad, bueno, no son, les falta todo ese componente cultural que no adquirieron todavía, son adolescentes muy pragmáticos, como todos, están solos muchas veces, se sienten bastante incomprendidos, y además son analfabetos digitales, por eso os comentaba al principio que las Tiki-Tak están siempre en nuestro proyecto, pero bueno, muy desde el fondo y que veréis lo que son capaces de hacer. ¿Cuál es nuestro reto en este proyecto? Como os decía, crear una empresa cooperativa, como es un proyecto que tiene el motor, es la enseñanza de la lengua, tenemos un punto de partida muy potente, que es el marco común bloqueo de referencia para la enseñanza de lenguas, documento del Consejo de Europa, publicado en el año 2000, que alberga unas competencias generales que nos son imprescindibles, ese saber sí, pero ese saber hacer, y ese saber ser, y ese saber aprender, y toda esa autonomía y esa responsabilidad que nos exige un aprendizaje significativo. Pero además es importante el conocimiento del mundo y el conocimiento sociocultural y esa consciencia intercultural que a lo mejor en este entorno, pues cae de su peso. Pero este aula no está aislada en un sitio sola, sino que está dentro de un centro de secundaria, con lo cual la consciencia intercultural no les afecta solo a ellos y a mí, sino que afecta a todos los que participamos en esa comunidad educativa. Y en el proceso típica que comentábamos antes, bueno, disponemos de un blog con el que saltamos un poco al aire y que a ellos les entusiasma, al principio tienen mucho miedo, y otros recursos digitales, bueno, que ellos van aprendiendo y que van utilizando fundamentalmente, pues para mostrar productos finales, para los trabajos intermedios que podemos ir realizando, pero también para celebrar todo lo que hace. Y nuestro proyecto se organiza, pues en cinco actos, en cinco actos. En el primer acto, pues tenemos todo el abanico de situaciones y posibilidades para conocernos, para relacionarnos, para desarrollar un poco nuestro yo, que es fundamental para empezar a hablar. De hoy estoy hablando yo aquí porque nadie os ha preguntado a vosotros, y yo os pregunto a cada uno de vosotros, empezaríais a hablar, de momento solamente a los otros, a ellos en clase les pasa lo mismo, casi nadie les pregunta, por eso no me hago, aparte de que no hablen la lengua. Segundo, nos organizamos en equipos, equipos de trabajo que no se pueden constituir así a lo loco por sentarnos tres puntos, sino que tienen que ser equipos que tengan una estructura interna de funcionamiento y que eso hay que gestionarlo y hay que trabajarlo con ellos en clase. Un tercer bloco, un tercer acto que responde un poco a todos aquellos aspectos que trabajan un poco nuestra identidad y ya no la identidad personal, como hacíamos en el primer capítulo o en el primer acto, sino esa identidad grupal del equipo. El cuarto acto, pues se centra en decisiones, decisiones que tenemos que tomar en cuanto a productos que vamos a elaborar para esa empresa que tenemos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a fabricar. Y en el último, pues tenemos el punto de venta, el mercado, la atención al cliente, ya estamos preparados para el salto a otro. Bien, un poco ver qué nos puede suponer este proyecto en el marco en el que trabajamos. Pues por una parte, aprender la lengua extranjera en acción, que desgraciadamente nos sucede muy poco en nuestro sistema educativo. Entonces yo siempre, yo soy profesora de francés en origen, he dado francés un montón de años y los alumnos están matriculados 8 o 10 años en francés, inglés, ahí no habla nadie, nadie. Y si les hablas te miran con carga diciendo, ¿y esta de dónde salió? Que los cuento. ¿En inglés va a dar la clase? No. Entonces efectivamente yo creo que la lengua en acción facilita la comunicación, la situación dialógica y demás. Implicar al alumnado en el proceso de aprendizaje es fundamental, pero necesitamos tener herramientas para implicarlo. Necesitamos tener herramientas de negociación, de colaboración, de reflexión, de toma de decisiones, de creación, de celebración, porque implicar al alumnado en el proceso sin tener claro cómo lo vamos a hacer y qué herramienta vamos a utilizar, pues no llegamos nunca. Este es un proyecto que nos permite desarrollar una iniciativa emprendedora y que nos permite globalizar los aprendizajes y entonces concederle una dimensión mucho más amplia, vincular el aula y la sociedad, en la comunicación anterior lo veíamos en alguna práctica anterior de Vélez, Málaga y Cervantes, que había que sales un poco de los muros y de las paredes del aula y del instituto y eso le concede además importancia a lo que hacemos dentro, porque también hay que hacer un trabajo dentro del aula. Es un proyecto que estimula la cooperación, que permite dar respuesta a los objetivos que tenemos, que facilita la integración, como decíamos al principio, y que genera en este tipo de alumnado mucha seguridad y mucha autoestima. Y entonces todo el componente afectivo del proyecto es muy potente. Y el mejor ejemplo para que veáis un poco queda de sí, pues podemos verlo en alguno de los vídeos de los elementos que ellos suavizaron. y explicando también que para una empresa como la nuestra, todos tenemos que dar, pero al final todos lo vamos a recibir. Y nos explicó también que para una empresa como la nuestra, todos tenemos que dar, pero al final todos lo vamos a recibir. No tenemos mucho tiempo, este alumno llevaba tres meses en el aula, acababa de ser un brasileño, por supuesto que no hablaba nada español, nada, ni una palabra, un saludo y poco más. Entonces, al cabo de tres, cuatro meses, bueno, esto fue una situación en la que ellos tenían que explicar y presentar su proyecto y esa es la, esa es la conclusión. Bueno, voy a enseñaros otro. Voy a enseñaros otro. A ver, estoy al revés. Porque bueno, este fue un vídeo casero en el que ellos grabaron. Y este fue un botón que ya fueron capaces de... Bueno, vamos a enseñaros. Y este fue un botón que me ha llegado a enseñaros con el lector a enseñaros. Y este fue un botón que me ha llegado a enseñaros, y está en el que yo estoy en el que yo tenía que hacer. Bueno, estamos trabajando en el que yo tenía que hacer un botón que tenía que hacer. Porque no quiero vender la exportación de la máquina, es una persona en la empresa que tiene que presentar la empresa y los productos a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Absolutamente ningún problema, se sienten cómodos, cosa que es importante también para poder seguir avanzando. Y nada más, espero vuestros comentarios o vuestras aportaciones o vuestras ideas. Es difícil explicar, igual vemos actividades. Es muy difícil en 15 minutos o 20 minutos trasladar, si quieres con una parte trasladar la esencia del proyecto, pero luego no puedes concretar. Bueno, sí que tenéis disponible una página en la que sí hay una publicación hecha con todo el proyecto, desarrollado, paso por paso, incluso las actividades que se utilizan y demás. Pero bueno, os escucho. He visto que el Mercadillo, has dicho que el paseo Balnalón tiene que ver con Balnalón. ¿Trabajáis con Balnalón o tenéis algún tipo de colaboración dentro de las líneas que tienen ellos? Sí, 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 sí. El CERME está en los proyectos educativos que Balnalón promociona. Claro, porque no sé que tienen diferentes líneas para diferentes etapas. Sí, lo que pasa es que este no está en ningún sitio. Yo colaboro con Balnalón y esto lo he hecho yo. Es decir, no tienen nada para lenguas extranjeras, no tienen nada. Entonces, es un fundido de, pero sí, sí, de hecho, el mercado, nosotros colaboramos en los mercados que ellos organizan, pero bueno, hubo que acoplar muchísimo. Es decir, la esencia, efectivamente, sí, sí, es de Balnalón, proyectos educativos. ¿Vienes a montar como cada año una, por así decirlo, una empresa cooperativa o sería un...? O sea, cuándo van a... ¿Estos chavales en qué curso están bien? ¿En qué curso llegan? Toda la secundaria y a mi clase llegan de todos los niveles. Entonces, sí, todos los años organizo. La aula de enlace, ¿no? Bueno, antes en Madrid, sí, en Madrid teníamos las de enlace, se las cargaban todas, pero eran las de enlace. Sí, en Asturias estamos resistiendo, pero no sé hasta cuándo. ¿Están haciendo completo? Están cuatro horas en el aula de inmersión y luego son dos horas de su instituto, de referencias. Bueno, yo normalmente enseguida suelo soltarlos un poco más, entonces van a educación física, van a plástica, van saliendo a otras áreas en las que a mí me parece que tienen suficientes competencias para poder apañarse. Yo no digo que vayan a hacer una disertación sobre la energía nuclear, pero para entender las instrucciones en educación física, yo creo que sí. Y sobre todo viendo que hay que tirar el balón, si no le manda tirarlo a él el primero y lo tira el tercero, ya sabe lo que hay que hacer. Bueno, tontos no son, bueno, tú ves, te fijas y ya tiras el balón a la canasta agropeada, ¿no? Entonces, sí, están cuatro horas durante tres meses con posibilidades de prorrogar la estancia, pues en casos de alumnado chino, árabe, alfabeto cirílico, que tienen muchos más problemas para arrancar y para producir. No sé, el que visteis no llevaba, no llegaba a tres meses en el aula. ¿En tres meses desarrollas una cooperativa? Sí, lo que pasa que no del todo. ¿Pero tiene que ir? Sí, 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 lo que pasa que bueno, dispongo de cuatro horas, no todos los días hacemos proyectos, no todos los días hacemos cooperativa, luego cuando llega al final ya sabéis lo que pasa, que hay apurones y luego hay que echar horas, pero bueno, es un trabajo que va, al principio utilizas poco tiempo, porque bueno, van conociendo, se encajan y tal, y después ya va creciendo un poco la implicación en la cooperativa. Pues está claro que la lengua se aprende en la acción, ¿por qué no aplicamos eso para el aprendizaje de otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, el francés? Sí, 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 totalmente. Yo siempre lo digo, ¿eh? Volveré a dar clases francés y jamás enseñaré francés como lo hacía antes. Nunca más. ¿No lo has probado hacer con una clase francés? No, ahora mismo tengo tiempo completo en español, entonces no. No, pero ya me está empezando a picar un poco la música. Sí, llevo ocho años ahí metida haciendo cooperativa y, bueno, y más cosas, ¿no? Pero bueno, sí, ya me pica un poco el estar con un grupo de alumnos ordinario. No porque con estos estoy encantada, pero porque, bueno, generan otras situaciones. ¿Cómo te gustaría dar una clase, si vieras francés la semana que viene, alumnos? No, no, bueno, lo primero habría que plantearse los proyectos. O sea, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Viene un proyecto por trimestre y nada más. Los consensuaríamos porque qué más da hablar del tiempo que de la geografía mundial, que de, no sé, que de la cofina en Francia. Los puedes hacer vocales, como por ejemplo el de Cantabria. Sí. Sí, sí, vamos. Clarísimamente. Y ellos también, ¿eh? Ellos también. Yo tengo un hándicap con esta clase. La clase cuando me empieza a septiembre igual tengo tres alumnos. Pero el 14 de octubre llegan dos. Y el 16 de octubre llega uno. Y el 18 de octubre llegan tres. Antes de ayer me llamaron una nena china. Que ya estuvo de pequeñita. Pero se fue a China cinco años y vino. ¿Sabrá algo? Digo, seguro que nada. Nada. ¿Sabrá aula? Puede ser. Nada más. Además no quieren. Entonces tampoco al principio aprenden fácilmente. Con lo cual, eh... Ronda de preguntas. Yo necesito gestionar ese aula de alguna manera. Yo no puedo, ¿qué hago con un alumno que llega hoy si los demás llevan un mes y medio? Y me dicen mis compañeros, ¿cómo lo haces? Porque, bueno, este nada. Empezará con el alfabeto aquí solo. Y es imposible. Yo eso no lo hago nunca. Siempre trabajo en el equipo. Y el que llega, pues hay que acogerlo. Entonces, eh... Tenemos una serie de protocolos que nosotros nos montamos a nuestra manera. Y entonces, bueno, todo el mundo tiene una ficha que conserva del principio final de curso. Donde, eh... Con el que colocamos el gratulinas encima de la mesa. Y ahí van poniendo absolutamente todas las cosas que les interesan. El primer día solo ponen el nombre, el país y lo que hablan. Pero cuando llega junio la ficha está completa. Entonces pintaron una flor, aquí pintó tal, las niñas le ponen colores. Cada uno hace lo que quiere con su gratulina. Y eso, pues, es lo que luego van transmitiendo a todos los demás compañeros que llegan, que son nuevos. Y la propia dinámica del aula les permite, eh... integrarse. Fácilmente. El primer día se sienten un poco así. El segundo día, pues, es uno más. Y son los propios alumnos los que, bueno, los que... Los que indican un poco qué es lo que hay que hacer en clase. Mis compañeros me dicen, pero ¿y tú sales y los dejas aquí? Pues sí, los hago y los dejo. Puedo ir a hacer fotocopias, ver a un compañero, ir a la biblioteca... No tengo... No tengo... No tiene tarea. Entonces sí, sí, francés así. Porque es verdad que no hablan, estamos extranjeros nuestros alumnos. Es terrorífico. Me preguntaba porque a nosotros, por ejemplo, en el colegio yo doy clase en inglés y a la... Y nos cuesta mucho salir del libro. Estamos en el libro, el libro, el libro... Y claro, nos exigen un poco por la idea de ir, por ejemplo, los tres profesores, al mismo ritmo, llevando un poco el libro. Claro, yo voy atrasado con el libro. Porque voy haciendo otras cosas o otras historias. Y al final... Es el mismo salen para los tres grupos. Entonces, claro, puede estar muchos... Intento en una clase, igual avanzo mucha historia o hay contenidos que igual no los trato. Pero luego otros, pues, intento meter alguna cosa más así. Pero claro, al final son parches. Y de todas maneras, es que tú te pones con el libro y te amarra como si tuvieras una camisa de fuerza y tienes que dar el presente continuo. Y dices, ¿para qué lo quieren ahora? Si es que lo que estamos haciendo no vale para nada, el presente continuo. O a lo mejor... Claro, yo no tengo... Yo no utilizo esa secuencia didáctica que plantean los libros porque, claro, primero estudias el presente. Y después ya estudias el pasado. Pero es que yo el primer día que llego a clase y les digo, ¿qué hiciste ayer por la tarde? Pues estoy usando el pasado. ¿Cómo voy a...? Es dificilísimo secuenciar eso como lo hacen los libros de texto cuando planteas una situación dialógica de aprendizaje, ¿no? Es fundamentado para la interacción, para... Entonces, bueno, ahí hay mucho... Sí, podríamos hablar... Ya centrándonos en lo que es la enseñanza de la lengua, ahí tendríamos cosas que discutirse. Y claro, si luego el examen... Tienen ejercicios estructurales, pues es que... Bueno, es difícil que sepa hacerlo si nunca los han hecho. Pues como los estudios los mapas de geografía y historia, si no hay que hacer un mapa. Por eso lo voy a anunciarlo, es nuevo. Pero yo creo que hay proyectos que se podrían lanzar un poco... Tienes que enbañarlos a los otros. Tienes que enbañarlos. Pues un proyecto que tampoco... Lo que decían otros compañeros, ¿no? Hacer cosas pequeñas, poca cosa. Bueno, pues a lo mejor una pequeña actividad que pueda... Yo, al principio... También lo comentaron en alguna de las sesiones hoy. Me lanzo una pregunta o un reto o una propuesta. Y digo, vale, ¿y de producto final qué hago? Pues de producto final hago una vía turística. Hicimos el año pasado, ¿no? El intermedio ya nos lo vamos tejiendo. Bueno, tengo que planificarlo porque ya lo vamos tejiendo. Entonces, si tienes claro un poco el inicio y un poco la propuesta del producto final, bueno, en el proceso pues cada uno a lo mejor tienes un poco más de margen de maniobra tú. En realidad con los idiomas, lo del proyecto, sí que se puede trabajar mucho más porque te da mucho en juego el producto final. La gramática la puedes incluir en el proyecto. Si ese tema te toca dar el presente continuo, pues te puedes inventar un proyecto en el que una situación se la puedes plantear a los alumnos en la que puedas crear, utilizar el presente continuo. Al final, pero luego está el problema de los exámenes estructurales, que ahí está el fallo. No se hacen esos exámenes. En la vida real en la que te preguntan si tú estás usando el presente o el pasado en español. Si tú no te dedicas a las lenguas, no sabes en qué tiempo verbal lo estás usando, ni cuál es su uso. Yo no sé, sé cuál es el uso del presente perfecto, del subjuntivo, porque lo... Fíjeme la ponencia. Muchas gracias. En realidad no lo sabe, suena también, no lo sabe. De hecho, expresa ser uno oralmente y escribir bien sin saberlo. Efectivamente. Mis alumnos aprenden, cuando yo llego y un día en la pantalla explico el pasado, todos hablan el pasado. Cuando yo lo explico, porque también lo explico, cuando tengo alumnos que exigen una sistematización. Pero en la alumna de un chino me dice el primer día, por favor, por favor, explícame este sistema verbal que me vuelvo loco, ¿no? Entonces, es bueno sistematizarles también, pues son alumnos que ya no pueden. Pero cuando yo explico el futuro, ellos ya hablan el futuro. Muchas gracias. A vosotros.